Hola emprendedores y emprendedores musicales, mi nombre es Alex Inaleste y en este vídeo vamos a ver cómo empezar en la música y vamos a ver las 6 cosas que debes tener y saber para poder empezar con toda tu carrera musical, ¿vale? Vamos a ya el primer punto, número 1 Y el primer punto es, la música es la banda sonora de tu película Ahora bien, ¿dónde está tu película? ¿Vale? Al final ya no sirve, ya no sirve hoy en día hacer solo la banda sonora sino que tienes que hacer también la película, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo el mundo está creando contenido en redes sociales, ¿no? Todo el mundo y la competencia es muy grande con lo cual ya no sirve simplemente con la música sino que ahora tiene que haber un contexto, una película, una argumentación mayor para que puedas destacar y que la gente conecte contigo y te siga y te preste atención, ¿vale? Vamos a ver los siguientes puntos para que entiendas todo lo que estoy diciendo, ¿vale? Vámonos al punto número 2, ¿vale? Y es, olvídate de los medios tradicionales lo que es televisión, radio, discográficas, ¿vale? Obviamente hoy en día todo el mundo está en redes sociales Sí, puntualmente hay algunos casos donde se trabajan también medios tradicionales pero serían proyectos que van a un público más mayor pero el 99%, seguramente todos los que estamos aquí viendo este vídeo el 99% va a ser a través de redes sociales Y cuando digo redes sociales tampoco me estoy refiriendo a publicidad en redes sociales Me refiero a forma orgánica, es de crear contenido de forma orgánica sin pagar en redes sociales, ¿vale? Entonces, ese tiene que ser el foco, ¿vale? Veo mucha gente que si la televisión, que si la red, que no sé qué Ya estamos, el presente ya son las redes sociales, ¿vale? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo, todos mis artistas, ¿no? He llevado de cero a más de medio millón a más de siete artistas musicales Yo mismo tengo mi propio proyecto artístico tocando la batería bajo el nombre de Alinares T con más de un canal de YouTube con más de medio millón de suscriptores Y todos estos proyectos los hemos hecho de manera independiente simplemente utilizando las redes sociales y la creación de contenido, ¿vale? Cuando tú creas contenido en redes sociales tus resultados solo dependen de ti y tú no dependes de que una televisión te coja, de que una radio, de que una discográfica No, no, no Eres tú creando contenido y tú tienes tus resultados, ¿vale? Entonces, ahí tienes una independencia 100% para poder lograr tus objetivos solo depende de tu conocimiento y tu trabajo, ¿vale? Entonces, tienes que poner foco en la creación de contenido, ¿vale? Punto número 3 No sirve con poner tu música en Spotify y tu videoclip en YouTube, ¿vale? No sirve eso Pueda ser, pudiera ser que antes eso, pues, pudiera funcionar a día de hoy ya no funciona Si tú publicas tu canción en YouTube, en Spotify ¿Cuántos millones de personas hay creando canciones y ya está, ¿vale? Por eso te decía el punto número uno, ¿no? La música es la banda sonora de tu película Ahora bien, ¿dónde está tu película? Porque tienes que darle un contexto mayor Ya no sirve simplemente con publico mi canción en Spotify y ya está No, ¿por qué? Porque todo el mundo hace eso Entonces, tú no estás destacando, no tienes la atención Por eso lo que hacemos es crear contenido en redes sociales Para crear esa película, ¿no? Ese contexto donde a través de los contenidos las personas te pueden conocer Y realmente conectan contigo Entonces te siguen y entonces te prestan atención para escuchar tu música Sin ese contexto, sin esa película, sin ese contenido ¿Quién va a ir a tu Spotify? ¿Quién va a ir a tu videoclip de YouTube? Nadie, porque no hay ese contexto No hay esa película, ¿vale? No estás destacando de todos los contenidos que hay en redes sociales Entonces, el punto número 4 sería el diferenciarte A través de esa película que creamos Ese contexto en redes sociales Es que tú te estás diferenciando Hay un concepto muy importante Que es el concepto de marca artística ¿Vale? Que es eso Buscar la diferenciación con una marca Con un branding Con una imagen única ¿Vale? Y cuando me refiero a imagen No solo me estoy refiriendo a lo visual Que también Pero me refiero a mucho más La marca artística No solo lo visual No solo la imagen Si no es la imagen También es tu música Tu forma de comunicar Tus experiencias Tu forma de pensar Aquello que compartes en redes sociales Para conectar con el público Todo eso es lo que crea el contexto Crea la película Para que el público pueda tener una argumentación Te vayan siguiendo Vayan viendo todo lo que tú estás haciendo ¿Vale? Y creas esa película Y creas una comunidad Que te sigue Que luego sí van a escuchar tu música Pues en YouTube y demás Yo por ejemplo tengo un artista Que se llama Cosa Loca Que logramos con el videoclips Con más de un millón Más de dos millones ¿Por qué? Porque ya teníamos una película Teníamos De hecho en TikTok Teníamos millones y millones Y millones Llegamos a más de siete millones De seguidores en TikTok ¿No? Creando esa película Para que luego su música Pues también tenga millones de visitas ¿No? Entonces sin ese contexto ¿Vale? Hoy en día es muy difícil De manera independiente Pues tener resultados ¿Vale? Entonces lo mejor es eso ¿No? Crear el contenido en redes sociales Crear esa película Ese contexto A través de una marca artística Con el contenido Vas creando la comunidad Y tienes la atención del público Vamos a pasar al punto número cinco Que es el foco en el contenido ¿Vale? Como puedes ver El foco tiene que ser crear contenido Tienes que estar enfocado En la creación de contenido No puede ser que quieras ser artista musical ¿Vale? Y no seas un experto en redes sociales ¿Cómo vas a ser un artista musical? Si no es un experto En cómo hacer para que tu música Llega a un público ¿Vale? Tú tienes que ser un experto Una experta En crear contenido Para promocionar tu música Ese es tu objetivo Promocionar tu música No solo hacer música Si te quieres dedicar a esto ¿No? No solo puedes hacer música Tienes que hacer música Y ser muy bueno En cómo hacer para que tu música Llega a un público ¿Correcto? Entonces Tienes que enfocar de cien por cien En el contenido ¿Vale? Y por último punto número seis Tienes que fidelizar Siendo transparente A través de ese contenido Porque tú puedes crear formatos Es decir Tipos de vídeos Muy virales Pero luego no consigues Fidelizar al público Es decir Crear una base de fans de verdad Porque yo puedo tener Muchos seguidores en redes sociales Pero luego hago un concierto Y nadie viene ¿No? Si tengo muchos seguidores Y nadie viene a mi concierto ¿Es por qué? Porque no he fidelizado A ese A esa base de fans ¿Por qué? Porque no he creado contenido Donde la gente me pueda conocer A través de la película Que estoy Mencionando ¿No? En todo este vídeo Dar ese contexto ¿Vale? De hecho Posiblemente A ti te gusten Algunas bandas sonoras De la película De algunas películas ¿No? ¿Por qué te gusta La banda sonora? Porque te gusta la película ¿Verdad? Porque has conectado Con la historia de esa película ¿No? Es que a una conexión Has vinculado La canción La banda sonora De la película Con la emoción Que te dio la película Y por eso te gusta ¿Verdad? Eso es como Una canción Que te gusta de tu infancia ¿Por qué te gusta La canción de tu infancia? Porque te está Recordando Una época Una situación Arradable para ti ¿Correcto? Entonces esto es lo mismo ¿No? Si no creamos Esa película Esa historia Ese contexto ¿No? Con el contenido En redes sociales ¿No? Pues va a ser difícil Crear esa comunidad ¿Vale? Pues como podéis ver Estos son los 6 pasos Que tienes que estar siguiendo Para poder empezar Con todo Tener resultados Tener resultados De verdad Crear una comunidad De verdad Que te presten atención ¿Vale? Así ya sabéis Si creéis que os esté ayudando A crear todo este tipo De contenido Ya sabéis La descripción En primer comentario Tenéis mi servicio De asesoramiento En mi página web Para que os inscribáis Y poder trabajar conmigo Y os ayude a crear Todo este tipo de contenido Así que emprendedores Emprendedores musicales Fuerte abrazo